Para mantener la privacidad de nuestros amigos en Facebook es necesario configurar el nivel de seguridad. ¿Cómo lo configuramos? Pues muy sencillo. Pulsamos en Configuración del menú de la parte superior y a continuación Configuración de privacidad. Dentro de las opciones seleccionamos Perfil. Te saldrá una larga lista de opciones. Selecciona la pestaña de la opción Amigos. Se desplegará y pinchas en Personalizar. Es aquí donde puedes decidir quién ve y quién no ve a tus amigos de Facebook. Tienes cuatro opciones. Que todo el mundo en Facebook vea a tus amigos. Que lo hagan solamente los amigos y los amigos de tus amigos. Que lo hagan solo tus amigos y en la última opción puedes seleccionar a qué amigos tuyos ocultar tus amigos. Cuando hemos finalizado pulsamos el botón Aceptar y guardamos los cambios. Nuestra seguridad ha quedado configurada.